para saludarte a ti y saludar a la audiencia que nos estará acompañando durante toda la tarde en este torneo de NBA 2K20 Blink in the House a continuación vamos a tener el primer partido de esta jornada con el enfrentamiento entre Attack 04 y Bobito RD así que Attack 04, Atahualpa Peña enfrentando a Bobito RD será nuestra primera partida en el día de hoy inmediatamente Iván te dio la bienvenida y veo caras conocidas entre los equipos que van a elegir estos dos jugadores bueno ya están ready, buenas tardes damas, buenas tardes Melvin, buenas tardes a todos los que están conectados Lakers contra el equipo de los Box de Milwaukee me parece como una final adelantada, lo que pudo haber ocurrido este año de continuar la temporada se va a significar en este primer enfrentamiento de este torneo Blink in the House así que vamos a disfrutarlo y vamos a ver que gane el mejor en esta primera contienda para que todo aquel que esté detrás entienda que lleva un tremendo contrincante Attack 04 contra Bobito ahí está cargando la partida Iván Joel Ramos y los Lakers entonces harán las veces de anfitrión y ese será entonces ahí está el escenario del State Ball Center sí, 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 Attack 04 con los Lakers y Bobito RD entonces con el conjunto de los Milwaukee Bucks aprovecho entonces para darle paso a la narración de nuestro compañero Melvin José de Jarán muchas gracias muchachos, buenas tardes para ustedes buenas tardes a toda la afición del mejor baloncesto del mundo y ahí está Wes Matthews fallando y el rebote para LeBron James están al ataque los Lakers con Anthony Davis que es una máquina en este tipo de juego y se la pasó a Jabal McGee que falla normal eso en Jabal McGee mientras la tira ante Tocumpo ahora Matthews con ante Tocumpo mal pase la cortó Jabal McGee para los que critican McGee adelantando con Green el pase con LeBron y así arranca este torneo con donqueo de LeBron James como tiene que ser el rey imponiendo respeto de inmediato conozco algo del historial de Attacks y él descansa a LeBron James en la primera mitad por lo regular vamos a ver si lo hace en este juego también o si se ve comprometido Anthony Davis fallando el rebote para Brook López un buen pase de salida a la tiene Giannis ante Tocumpo incómodo se lo perdió exigido ese ataque de Giannis el tiro ahora de LeBron se le salió ante Tocumpo con el balón lo defiende Jabal McGee en uno contra uno es más rápido un millón de veces ese es Eric Bledsoe Wes Matthews ante Tocumpo ocho en el reloj de posesión de los Milwaukee Bucks mal pase de Giannis y aunque usted no lo crea Jabal McGee tiene dos bolas robadas en este juego es Playstation por eso lo hace ahí está Anthony Davis consiguiendo dos y cuatro a cero arriba de los Lakers una variante de LeBron ahora de Anthony Davis tremendo el gancho Matthews ese es bueno de larga distancia falló buen rebote de Brook López que sube y consigue los dos primeros descuido ahora de Jabal McGee dejó solo ahí a Brook López que aprovechó y terminó con el donqueo ahí la tiene LeBron contra Middleton ahora Avery Bradley pantalla de Jabal McGee Bradley dejando a Tosa trajo un mal pase cuando tenía el aro para él Giannis la tiene contra el mundo Giannis dos para él y esto se empata cuatro esto se empata cuatro Milwaukee y los Lakers bueno ahí se pareció totalmente al Giannis que uno ve en el tiempo real de cancha a cancha por fin Jabal McGee consigue los puntos están jugando con él como si fuera Shaquille O'Neal no sé si se fijan tantas veces que le hacen llegar el balón buen amague de Giannis pudo subir ahí el pase ahora con Middleton que falla y Jabal McGee rebotó Anthony Davis ahora con LeBron el amague se acerca LeBron incomodísimo le cometen falta era la línea de tiros libres muy bueno la magia aquí por parte de LeBron James que hubo que darle para poderlo contener imponente en NBA 2K LeBron James bueno yo no había visto un juego donde Jabal McGee le llegaran tantas pelotas abriendo un partido Attack 0-4 ganando aquí 8 por 4 a los Bucks de Milwaukee Kyle Corbett disparó ahora y falló rebote para Jabal McGee pase de salida exigido ese la tiene Danny Green Anthony Davis Davis se acerca el disparo y el fallo rebotó Kyle Corbett buscando ese ataque de distancia el equipo de Milwaukee con Corbett en cancha Giannis llegó es bueno el catch and shoot y Bledsoe falló rebotó Jabal McGee Anthony Davis el amague el giro el giro y el fallo el ataque Milwaukee ahora que no ha encontrado consistencia ofensiva la tiene cerca siempre con Giannis y la saca afuera no entiendo por qué Blue Klopp estira y falla rebote para LeBron Anthony Davis ahora cruzado el pase LeBron se acerca LeBron hasta el aro dos más para James y pide tiempo Milwaukee Iván poca rotación de balón ha tenido Milwaukee en estos primeros minutos del primer parcial y han estado cerca del aro y no disparan no entiendo por qué mientras tanto 10-4 arriba los Lakers 50 segundos le quedan este primer parcial Giannis posteado se acerca ahí está Middleton solo de larga distancia lo falló fallando abierto también el equipo de Milwaukee Anthony Davis ahora se ven uno contra uno el amague lo bloquearon recuperan los Lakers LeBron ahora de larga distancia haciéndolo todo LeBron James y fácil están ganando los Lakers 13-4 este primer parcial Giannis ante Tokumpo ahora dos para él mira LeBron ahora con Jabal McGee un excelente fase y fácil los dos puntos 15-6 el marcador arriba los Lakers 11 segundos le queda este primer parcial Giannis llegó hasta el aro recibe falta y tendrá tiros libres y esa va a ser Melvin yo creo que la tendencia durante todo el torneo los equipos que los jugadores que le hagan Milwaukee van a atacar hasta más no poder con Giannis ante Tokumpo y los rivales tendrán que buscar la forma de contener la ofensiva a este jugador que yo creo que es el mejor del juego individualmente el mejor del todo de la serie wow Dwight Howard ahora con el donqueo entrando desde la banca y este 10 la ventaja de los Lakers en el último segundo Di Vincenzo falló y así concluye el primer parcial Attack 04 castigando a su rival 17 por 7 arriba Los Ángeles Lakers sobre los Bucks de Milwaukee ya veremos muchachos vamos a ver cómo ajusta Bobito RD sabiendo que el segundo cuarto Attack 04 acostumbra a darle descanso a sus dos principales estrellas que son LeBron James y Anthony Davis Melvin la verdad es que se vio fácil Damaso el primer parcial ahí está Bledsoe disparando no ha tenido suerte con los disparos abiertos ahí está Middleton disparando y ahora por fin consigue 3 puntos el equipo de Milwaukee importante para Milwaukee que Middleton y también los tiradores verdad el mismo Bruce López que también tiene un buen tiro exterior puedan ayudar a Giannis Antetokounmpo que no ha salido de la duela todavía Marcus Morris está en cancha por el equipo de Los Ángeles Lakers que es el que tiene el valor que recibió ahora y fácil consigue los puntos Marcus Morris fíjate el porcentaje de campo en disparos en la pintura 53% de los Lakers frente a un 29 del equipo de Milwaukee que no estaba notando de ningún lado en realidad ahí está Giannis Giannis con Middleton que queda solo de larga distancia y se le sale ese es el tiro que tiene que encestar Milwaukee si quiere tener posibilidad en este juego mientras tanto falta de Dante Vicenzo va a ser clave Melvin no me voy a cansar de decirlo la gestión de la fatiga de los jugadores durante todo el torneo son cuartos largos de 5 minutos y los jugadores pueden cansarse ojo con Giannis no va a salir en lo que va de partido la segunda unidad va a ser también importante administrarla ahí está Bledsoe llegó hasta el aro y consigue 2 Eric Bledsoe de las pocas veces que este equipo de Milwaukee ha podido atacar bien cerca del aro ahí la vieron con Eric Bledsoe y paradójicamente la zona pintada le ha dado más resultados que el tiro de larga distancia recuerden que aquí está en el nivel Hall of Fame no es fácil no es nada fácil ahí está la pantalla de Morris mal pase le acortó Bledsoe buen pase de salida ahora Giannis ante Tocumpo con el donqueo así que aprovechando Milwaukee Iván Joelle y Melvin que no está Anthony Davis que no está Elbron en cancha para descontar la desventaja que tienen de 10 cerrando el primer cuarto que se cierra un poco a 5 no puede subestimar ese equipo de Milwaukee Attack 04 no deja de ser una buena ventaja mientras vemos aquí a Howard en Star pero me parece una buena estrategia lo que decía Damas utilizar a los jugadores estelares y descansarlos por el cansancio o la fatiga que pueden contraer 2 de 2 Dwight Howard desde la línea de tiros libres y es que estamos en Playstation en vida real usted sabe que no que eso no va a ocurrir ahí está Phil Walker que el ataque Brooke López buena defensa de los Lakers eso ha sido clave también Di Vincenzo queda solo de larga distancia se lo perdió el rebote para López que subió con la izquierda y vuelve a fallar nada se le está dando bien al equipo de Milwaukee hasta ahora es de 7 la ventaja de Los Ángeles imponente tanto Jabal Magui como Dwight Howard se notó quien es la portada del juego ahí en ese fade away de Anthony Davis compañeros yo creo que tiene 4 puntos Anthony Davis que luce muy superior al resto y ahí es donde está el problema fíjate como vuelven a fallar los disparos abiertos llegan hasta el aro sacan el balón buscando el tiro abierto y no pueden conseguirlo wow Anthony Davis falló Dwight Howard bloqueado recupera Davis Bradley está solo no toma el tiro prefiere algo de mejor proporción mal pase ahora pero hay violación defensiva de 3 segundos todas las gestiones ofensivas que ha realizado Anthony Davis han sido espectaculares hasta el momento y como decía Melvin del otro lado están obligando siempre a Milwaukee a desprenderse de balón cuando llevan el balón a la parte interna y están fallando los tiradores oye pero se activó el chat inmediatamente veo muchos seguidores de la NBA diciendo este juego es mil veces mejor que FIFA como la cosa cada juego tiene su calidad ahí está Blexo el tapón de Anthony Davis ahí está ahora Dwight Howard Danny Green LeBron James LeBron James se le salió del aro si eso ocurre en la vida real se explota el Twitter se lo comen en vivo Giannis Antetokounmpo fíjate la buena defensa de los Lakers esa es la clave de esa ventaja de 10 no encuentra como descifrarla llega hasta el aro y no puede Blexo de larga distancia por fin 3 para Milwaukee todo verde para Blexo en esa ocasión ahora la ventaja de 10 coincide con que entraron LeBron y Davis otra vez y se está burlando con esos pases cruzados en la pintura nadie los intercepta ahí está Dwight Howard LeBron James le sacaron el balón eso es John Boll el flopping el flopping de LeBron pero se calienta el que pudo haber sido selección nacional de República Dominicana Eric Bledsoe con LeBron James como siempre en todos los pleitos LeBron echa para atrás recupera a los Lakers verdad nunca hemos visto a LeBron peleando de verdad como vimos a Jordan mucho cuidado fácil Giannis Antetokounmpo consigue 2 y se acerca a Milwaukee yo les digo a ustedes que no subestimen ese equipo de Milwaukee es de 5 solamente la ventaja 30 segundos le queda este segundo parcial Danny Green pantalla de Dwight Howard que no aprovecha Green a Howard el donqueo Dwight Howard oye tremendo el cruce aprovechó cuando le llegó la ayuda defensiva y se la pasó a Howard que la sembró como en sus viejos tiempos Giannis Antetokounmpo fíjate como lo cierran Divincenzo ahora mal pase y buena defensa otra vez de los Lakers Milwaukee tiene el balón con 6.9 segundos oye pero Danny Green está fajado que tendremos en el medio tiempo compañeros hoy en el medio tiempo tendremos el concurso Yamaha con Rafael Faneite que está ya listo en el Staple Center de Los Ángeles y la entrevista con la novia del baloncesto Roxy Bonilla a cada uno de los dirigentes llegamos al medio tiempo los Lakers de Attack 04 ganando 26 por 19 en una primera mitad donde claramente muchachos el equipo de los Lakers ha dominado si eso es así yo creo que la defensa en la parte interior de los Lakers ha sido muy bien administrada dominantes tanto Jabal Magui como Dwight Howard cuando fueron sustitutos de LeBron James y de Anthony Davis y ellos entonces recuperaron la ventaja de 10 adelante Melvin José Bejarán uy voló el aro ante Tocumpo y ahora desvía el balón la tiene Jabal Magui Alex Caruso Ray John Rondo rotando el balón el equipo de Los Ángeles Lakers fíjense Ray John Rondo la fantasía fíjense Melvin Melvin e Iván que Attack 0-4 arranca la segunda parte dándole descanso otra vez a Anthony Davis y a LeBron James y a LeBron James sí pero él está subestimando al rival yo creo que cuando vaya avanzando si es que avanza más allá de este juego tiene que tener cuidado con esa estrategia pero yo creo que es la correcta porque quiero ver cómo va a llegar Giannis al último cuarto no ha salido de la cancha bueno la correcta porque está ganando de 9 ahí está Corber de larga distancia lo falló el rebote para Jabal Magui que está limpiando los tableros otra vez otra vez fácil y esto tiene categoría de pela sí otra vez un tiro abierto que se lo pide Milwaukee y esa es la manera de no sacar a Giannis mientras Giannis se te engancha haciendo esos saques de balón hacia afuera y sigan fallando él no va a tener oportunidad de descansar falla ahora Marvin Williams Attack 0-4 está el ataque ahora contra John Rondo con Davis Caldwell Pope un paso atrás la defensa de Milwaukee si se fijan Cal Kuzma ahora posteado el rubio de farmacia consigue los puntos ahí pero ese era Kuzma de verdad un rubio de farmacia el tinte desde que llegue el balón desde que llegue el balón se acaba el sistema pero la metió ahora Middleton la tiene Middleton hasta el aro falló y ese fue el que fue a los dos de estrella Middleton Caruso tremendo ahora Alex Caruso y la ventaja máxima para los Lakers 35 por 19 esta es la celebración es mucho es mucho lo que tiene que remontar Melvin veo a Caruso celebrando como que ganaron y tirando camisetas al público como la cosa él puede dejar el bron en la banca ya con esa pela está difícil mientras ven ahí la animación de los muchachos del club Mauricio Báez está bien difícil la remontada pero queda tiempo todavía es importante que comience a descontar ahora me informan que de la puerta de la ambulancia el torero está peleando porque lo dejan entrar y el portero no lo dejan es que es el Staples Center mi hermano esto es NBA ahí está Caruso con Queen Cook uy Cook con Jabal Magui es que lo está haciendo muy fácil y Lactac 04 liquidando a The Otto Dojo 98 será que tenemos un Dojo Killer en el stream en el día de hoy bueno ahora mismo realmente la tiene difícil la rotación del balón es mala y la cortan los Lakers otra vez la tiene Caruso se va en uno contra uno la mague le pasó a Jabal que lo taparon falta ahora de Queen Cook sobre Giannis Antetokounmpo que ni siquiera la línea de tiros libres puede liquidar Iván Melvin hay que darle mucho crédito a Tax 04 que hasta el momento ha podido contener el ataque de Giannis Antetokounmpo y está limitando los triples de parte de Milwaukee por eso que dicen que Lebron puede ser el MVP y no él cuidado con él Caruso la tiene pantalla de Jabal Magui Alex Caruso incomodísimo subió y falló rebote para Brooke López el ataque de Milwaukee es lo que debe mejorar ahora Antetokounmpo subió y con cielos dos puntos fáciles en Fast Break 12 puntos tiene Antetokounmpo yo creo que ha manejado muy bien el plantel hasta el momento tres minutos de calidad de parte de la banca y ahí va a llegar los titulares ya los veo de pie frente a la mesa técnica una cátedra de ataque en este primer partido fíjate la mala defensa ahí como pasa factura Milwaukee el donqueo por parte de Cal Kuzma eficiencia es lo que necesita ese equipo de Milwaukee nadie corta mal pasa y se la llevan los Lakers Otra vez Tacaruso el tapón ahora por parte de Giannis Antetokounmpo no se rinde Bobito llegó hasta Laro y consigue dos no se rinde Bobito ojo con eso lo que tiene que hacer atacar con velocidad es una de las mejores secuencias que yo he visto en el partido ese tapón y luego la terminación allá en el costado ofensivo él puede jugar lo que tiene que coordinar mejor en los ataques buscar más eficiencia falla ahora a Kuzma ahí tiene Milwaukee y otro por Giannis llegó hasta Laro y consigue dos lo está haciendo todo tratando de descontar Giannis Antetokounmpo le queda un último cuarto vamos a ver Alvin decía que no se puede subestimar este equipo tiempo ahora por parte de los Lakers que necesita de sus titulares 39-26 la pizarra aprovecha entonces Attack 04 para darle paso al quinteto titular y yo creo que tiene que parar el sangrado buena corrida de Milwaukee para cerrar este tercer periodo LeBron la tiene LeBron escapándose LeBron tapado por Brook López otra buena defensa de Milwaukee vamos a ver si pueden capitalizar eso no pudieron esta vez una excelente recuperación por parte de los Lakers se está llevando McGee a Anthony Davis eso es lo que no debe permitir Milwaukee los puntos fáciles todo el juego ha sido así con Corver puede buscar los disparos abiertos también pero la buena defensa de los Lakers no se lo permite Giannis llegó hasta Laro subió dos más para él excelente ahora por parte de Giannis que trata de otra vez descontar en donde quedan solamente 10 segundos mal pase de LeBron buscaba la fantasía con Jabal Maguila tiene Giannis ante Tocumpo y otra vez es un show de un solo hombre lo que tiene Milwaukee dos más para Antetocumpo que tiene la mitad de los puntos del equipo ¿le quedará algún detalle? no así concluye el tercer parcial de 11-41 de los Lakers 30 para Milwaukee y 5 minutos es lo que le queda ya a este primer partido dominio total de ataque mientras vemos ahora las chicas Lakers 41 por 30 damas ¿qué te parece? bueno a ver cómo cierra ahora Attack 04 que ha dominado de principio a fin pero este es el periodo más importante de todo el encuentro presionar tiene que presionar el equipo de Milwaukee ahora quieren tener posibilidad mucho uno contra uno ahora por parte de los Lakers y atacó LeBron y falló en una muy mala posesión la tiene Milwaukee ahora con Giannis ante Tocumpo Giannis hasta el aro fácil dos más para él guárdamela tiene que cuidarse el robo y los puntos de Antetocumpo viene el comeback por ahí comienza a quejarse LeBron James bueno que deje de aislarse que yo rara vez lo veo aislándose y ahora lo está haciendo la respuesta de LeBron ahora mucho mejor los Lakers cuando no tuvieron a LeBron en cancha moviendo mejor la pelota diferencia apenas de siete compañeros pero fíjate cómo ahora está encontrando ante Tocumpo el carril abierto está anotando cerca del aro lo que no pudo hacer a principio del juego lo está logrando poco a poco ahora tapado Anthony Davis y recupera el equipo de Milwaukee los Lakers están cayendo en la presión de Milwaukee Eric Bledsoe Giannis Antetocumpo Giannis el amag excelente recibe falta falla pero tendrá tiros libres señor me sorprende la energía que tiene Giannis todavía a esta altura de juego un hombre que prácticamente no ha salido del partido tiene el tanque de oxígeno puesto está perdiendo el tanque de oxígeno y no lo van a sacar Iván diferencia de cinco no solamente que no lo van a sacar sino que van a seguir todas las posesiones con él porque con él es que está regresando en el partido Dwight Howard mala defensa fácil los dos puntos excelente el pase aquí ahora tuvo atento Howard otra vez Giannis llegó hasta el aro Corber tenía el tiro y no lo tomó Bledsoe ahora Corber está solo la recibió contra Danny Green tiempo pide el equipo de Milwaukee no entiendo este tiempo yo creo que cada posición es clave cada posición para Milwaukee es clave yo creo que una estrategia que debe utilizar es que ahora que Giannis se está golpeando la zona hacer lo que hizo en la primera mitad tener a Howard y a Jabal Magee tratando de contener esos hombres altos porque eso le dio muchos resultados a él en la defensa entró Giannis y le sacaron el balón muy buena defensa de los Lakers ahora Bradley con Anthony Davis Danny Green como se ha visto fíjense como hasta que ahora está administrando el tiempo yo creo que una estrategia buena también pero pierde el balón y Giannis ante Tocumpo se la cobra con este Don que se pone de sin pues de mucho tiempo todavía bueno es un show lo que tiene el griego Anthony Davis incomodista está desesperado ahora está desesperado attack 0-4 y Milwaukee sigue con su regreso Giannis ante Tocumpo buena falta ahí buena falta viene Milwaukee ahora la ataca otra vez con Giannis Giannis hicieron dos muy buenas pantallas pero perdió el balón lo recuperó ahora Giannis y la cortan y se la llevan los Lakers buen pase de salida con Avery Bradley dos para él grande este canasto para detener la corrida bueno está otra vez lo que decíamos la defensa en la zona pintada sigue dando resultados otra vez dos más para Giannis ante Tocumpo de cinco otra vez el juego tiene 30 Giannis el griego contra el mundo el griego contra el mundo bueno es que no puede con las demás armas y tiene que irse entonces por la mejor del equipo Anthony Davis el amague falta sobre él era la línea buen escape deben sentar estos tiros libres para darle holgura al equipo de los Lakers ante la presión que viene recibiendo Iván no sé cómo no ha buscado más ataque 04 a Anthony Davis yo estoy de acuerdo sobre todo por la clase de canasto que él ha realizado quizás la jugada del partido la hizo en el primer periodo y yo creo que él buscando a Anthony Davis será lo mismo que está haciendo su rival con Giannis ante Tocumpo mientras aquí vemos la falta de Cal Corbin son los jugadores dominantes de este tipo de juegos exactamente los correctos y eso le puede generar faltas personales a él Davis es bueno desde la línea con ese también puede hacerlo LeBron James pantalla alta Dwight Howard y LeBron con el donqueo en la cara de Giannis ese es el lado del partido clase de donqueo que clase de donqueo el highlight del partido es ese Middleton ahora Corbin no ha hecho nada no entonces ataca el aro cuando tenía la oportunidad del triple que es la especialidad de Corbin que es su especialidad y por eso puede pagar el precio falla Anthony Davis pero recibió falta de Giannis ante Tocumpo Davis que entró muy bien por el lado izquierdo ahora al ataque Milwaukee ahora la tiene Middleton de larga distancia ese no ha hecho nada en este juego Danny Green LeBron disparó de larga distancia y falló rebote para Middleton LeBron quiso sellar el partido pero no pudo Giannis consigue dos y es de seis la ventaja con 54 segundos por jugar hay que cuidarse el ataque el juego está de dos posiciones largas apenas tapado ahora Anthony Davis parecía falta Bledsoe la tiene Cal Corbett disparó de larga distancia y falló wow se lo perdió de nuevo ahora la tiene difícil y Attack 04 está haciendo lo correcto controlando el balón pero se la lleva ahora Giannis ante Tocumpo llegó y anotó de cuatro el juego con 27 segundos bueno viene la presión esto no se ha acabado esto no se ha acabado todavía se la lleva ahora Milwaukee adelantado el pase con Corbett dos para él y se pone de dos el juego te dije que no lo podía subestimar y lo está haciendo y está pagando el precio qué partido señores Lebron tiene que venir la presión o la falta no sé qué piensa ahora el equipo de Milwaukee está perdiendo el tiempo pero no entiendo ya llegó el foul cinco segundos es lo que va a tener pero si Lebron en sexta el segundo lance ya puede decir que perdió bueno ahí obliga a una jugada de tres y aquí prácticamente Lebron el mismo Lebron de siempre ay Dios mío Lebron en la NBA también fallando esos tiros libres queriendo manejar el tiempo le puede costar a Tawalpa a Melvin quién la va a tirar quién la va a tirar Giannis Antetokounmpo la tiene Giannis qué está haciendo a Corbett tiempo pidió Milwaukee wow desperdiciaron cuatro segundos y cuando Corbett tenía el balón para el triple pidieron tiempo qué clase de final vamos a tener entre Mobito RD y Attack 04 que está ganando por diferencia de tres puntos un segundo por jugar Iván Llobal Ramos ¿a quién le das la pelota? bueno yo creo que el que más se desprende en el catch and shoot es Corbett me lo buscaría y así pararon los leyes por 50 al equipo de Milwaukee Attack 04 sobrevive a la embestida del equipo de Milwaukee en el último parcial y un partido que estuvo abierto terminó siendo un tremendo juego para arrancar muchachos yo creo que hay que darle mucho crédito a a Mobito RD que pudo hacer un comeback al punto de que le dio chance de hacer un último disparo para tratar de empatar el juego crédito a Attack que dominó el partido y así comenzamos esta jornada en Blink in the House con un parque